¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Amigos del canal, hoy hablaremos de un tema que muchos nos han pedido. ¿Qué marca de tenis deben evitar por su mala calidad y poca durabilidad? Marcas que podrán ser innovadoras, tener increíbles diseños así como un precio demasiado accesible, pero que tienen un costo que debe alejarse. Duran poco, haciendo que la inversión sea una pérdida de dinero. ¿De qué marcas te estamos hablando? Quédate en Estilocracia para saber qué marcas son las marcas que menos duran. 1. Tenis Zara. Una de las marcas reinas del fast fashion, reconocidas por sus fallas ya que producen una cantidad masiva, comprometiendo su calidad por el número. Sus tenis reflejan solo lo que está de moda y que puede ser desechado rápidamente. Sus tenis no durarán mucho tiempo, pues se romperán al mínimo esfuerzo. 2. Tenis H&M. Otro de las grandes marcas de la fast fashion, que solo ofrecen cosas sencillas, con una apariencia agradable, pero con una calidad que no debiera sorprender por su muy bajo precio. Obtienes lo que pagas, y si lo que pagas es un par de tenis que solo se ven bien, pero no hay nada detrás, entonces mejor no gastes tu dinero. 3. Tenis C&A. Otra marca abocada al fast fashion, que por lo menos tienen una mesurada calidad y durabilidad, además de que cumplen su objetivo de ser visualmente bonitos y estar a la moda. No esperes más allá por sus precios vagos, si no, quedarás muy decepcionado. 4. Tenis Kenneth Cole. La ropa de diseñador de Kenneth Cole es buena, pero cuando se trata de tenis o calzado, simplemente no funcionan. Al igual que las anteriores, los tenis de esta marca siguen un modelo de negocio de fast fashion, pero con la condición de ser muy caros. Si compras un par en Zara, sabes de antemano que durarán poco, pero con esta marca y por su precio, esperas algo diferente. Lo cual no es así. Se rompen fácilmente, su piel es mala y sus acabados se caen. Todos los que compran un par, lo lamentan. Si quieres saber cuáles son las marcas de tenis que debes evitar, entonces sigue con nosotros y suscríbete al canal. No se te olvide activar la campanilla. Continuemos. 5. Tenis Rockport. La calidad de su piel es muy mala. Su estructura es poco segura y sus suelas se rompen muy fácilmente, lo cual puede ser peligroso para tus pies, ya que los expones al ras del suelo. Fácilmente se arrugan, casi tan pronto como te los pones, y se pueden romper en 3 meses. Antes, Rockport era una marca de buena calidad, pero a día de hoy, solo hacen tenis que en menos te des cuenta, estarán en la basura. 6. Tenis Calvin Klein. Posiblemente muchos de ustedes ni sabían que Calvin Klein hacía zapatos, mucho menos tenis, porque sencillamente no merecen la pena. Si bien tienen el sello de un gran diseñador, ten en cuenta que es una marca que poco sabe y comprende de las verdaderas necesidades que debe cumplir un par deportivo o casual. Al ser una casa de moda, la funcionalidad, la utilidad, así como la durabilidad, es algo que no tienen. Solo no los compres. Solo, por el exagerado precio, no valen la pena. 7. Tenis Converse. Seamos realistas. El hecho de que solo sean de tela, con suela de caucho, hace que comprar un par sea una verdadera pregunta. ¿Realmente vale la pena comprar un par de Converse si con la misma cantidad de dinero puedes adquirir unos adidas de piel que te durarán por lo menos 4 años? La pregunta debe ser tu eje cuando compras. Piensa detenidamente. ¿Tela o piel? ¿Caucho o tecnología Boost? Los Converse son prácticos y con un diseño innovador en su tiempo, pero así como pueden durarte años, pueden durarte solo 4 meses si eres demasiado constante. Entonces, si piensas invertir tu dinero en un par de tenis, por el motivo que sea, te recomendamos y pedimos que no pienses en lo absoluto en estas marcas. Invierte sabiamente tu dinero en tenis que duren por mucho más. Que cada centavo de tu inversión valga la pena, pero cuéntanos, ¿qué otra manera, qué otra marca nos aconsejarías a no comprar por su mala calidad y poca durabilidad? ¿Has usado un par de estas marcas mencionadas? Cuéntanos tus experiencias. Sin más, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video. Estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram y Facebook. Ahora tacos campechanos de rachera. Primero, freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilogracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses, porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así, que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos, porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana, no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica, en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Petron, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del Renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Petron, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Petron como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Petron, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.